Con esta derrota ante Honduras, allá en Centroamérica, en la Nation League, ¿qué tan presionado ves a Jaime Lozano? Yo imaginaba antes de este partido frente a Honduras, al Jimmy Lozano tranquilo, porque venía de una buena actuación contra Alemania, y creo que en el resultado de ayer, pues ya no cierra también Jimmy, me parece que le llega presión, y estamos, lamentablemente, con esta situación del Mundial, que no nos fue nada bien, pues obviamente no hay paciencia, hay prisa por buenos resultados, hay prisa porque México juegue bien, y me parece que a Jimmy le espera un cierre complicado, vamos a ver cómo le va contra Honduras en el partido de vuelta en la Ciudad de México, pero no la tiene nada fácil, más por pensar que Honduras es una potencia o que tiene un equipazo, es por la pobreza del fútbol de la selección nacional, preocupa que no se vea garra, que no se vea intención de jugar bien al fútbol, que se les olvide de un partido contra Alemania, donde nos deja muy sabor de boca, ahora contra Honduras parece que son otros 22 convocados, en fin, debe estar Jimmy también confundido en esa parte. ¿Realmente qué tanto influye el entrenador, o realmente es el nivel de lo que tenemos hoy en día, de nuestra generación de futbolistas mexicanos? De que quizá nosotros siempre esperamos más, o creemos que los jugadores que tenemos para competir son unas grandes figuras, porque la realidad es que de repente los medios así nos los venden, ¿no? Yo me iría más por el nivel tan pobre de futbolistas que tenemos, en unos casos, y en la mentalidad tan pobre que no la dejamos. Y no la dejamos, digo, porque yo soy parte de una generación de los ochentas, noventas, que nos pasaba lo mismo que pasa ahora. ¿No estará afectando todo eso que a veces el futbolista mexicano ya va a la selección por un tema de interés comercial? Ahora yo me, hace unos días el Pucca Ferretti comentó, él fue técnico de la selección nacional, tuvo un pasaje efímero, con éxito, por cierto, y comentó esa parte, ¿no? Que si hay imposición para llamar a ciertos jugadores. Ahora, cuando son buenos jugadores y cuando están en buen momento, pues yo creo que con gusto los convocas. La bronca es cuando ya no están en su mejor momento, cuando ya no te aportan lo que te aportaban en un Mundial anterior o en dos, pues me parece que también es el momento de darles las gracias, hacerles su partido de homenaje si quieren, pero ya hay que darle paso a las nuevas generaciones. ¿Tiene razón Misael Espinosa, que fue un buen jugador en lo que dice? Bueno, primero es voz autorizada. Para mí me gusta escuchar a Misael Espinosa, y a cualquier exseleccionado nacional. Es su opinión y es válido y hay que escucharlos. Después podrá estar de acuerdo o no. Dice cosas muy interesantes. Yo no estoy de acuerdo en que hay futbolistas o que se venden futbolistas como superfiguras cuando no lo son. Yo creo que se habla de cada jugador de acuerdo a lo que es. Yo no creo que se exagere. Bueno, yo no creo, José Ramón. ¿A quién se infla? A ciertos jugadores. ¿A quién? Los europeos, sobre todo. Bueno, a ver, es que vamos de adelante para atrás. El momento que vive Santi Jiménez, pues ahí está. Es bueno. El momento del Chucky, pues viene de ser campeón con Napoli, acaba de hacer un hat-trick con el PSV. El momento de quién más. Raúl Jiménez no es el mejor, aunque acaba de hacer otro gol con Fulham. Edson es titular en su equipo, en el West Ham, en la Premier League. ¿Por qué bajan tanto? No, es que a ver, es que también tenemos que poner en la balanza qué tanto es lo que bajó México y qué tanto es lo que subió Honduras, porque juegas ante un rival. Claro que México dejó de hacer cosas. Claro que México quizás salió confiado. Por supuesto que sí. Se cometieron errores muy puntuales en defensa, sobre todo. Y hacia adelante se generó poco. Porque no podemos comparar, empezando por ahí, José Ramón, no podemos comparar, es que vienes de jugar muy bien con Alemania y pierdes con Honduras. No, son situaciones distintas. Uno es un partido amistoso ante un rival con todos sus titulares, pero que le jugaste en una cancha que te favorece, porque Estados Unidos es prácticamente local. Y que además por su fútbol te deja jugar. Y que no te presiona como si te presiona Honduras. Entonces, las condiciones y el clima hostil que se vive en Tegucigalpa, o que se vio en Tegucigalpa, no te lo ofrece un rival como Alemania. Entonces, no puedes comparar. Pero en este partido no hubo presión hostil del público. No, no, pero sí es otro el ambiente. Es otro el ambiente por completo y lo debemos de saber. Y para terminar, José Ramón, yo sí creo que lo que dice Misael, no hemos dado un salto de calidad. Él habla de los ochentas, noventas. No hemos dado un salto de calidad. Bueno, dependiendo de cómo lo veamos. Yo sí creo que México ha crecido, pero tiene un rato estancado. De dos años antes del Mundial de Qatar a la fecha, México sigue en el mismo nivel. Y el Mundial que hizo fue terrible, lamentable, pero sí hemos crecido. Ahora, ¿qué nos falta? Dar un salto de calidad previo a la Copa del Mundo en casa. Es lo que tenemos que pensar y a lo que tenemos que aspirar a ser el mejor Mundial en la historia de México. Pero antes está calificar a la Copa América. Bueno, pero antes está primero la estabilidad en tu cuerpo técnico. A Coca ya se le dieron las gracias. Se le dijo gracias. Y al Jimmy, Jimmy lo sabe. Si elimina a Honduras a México, ¡qué peligra! ¡Qué mal! ¡Le van a dar las gracias! ¡Pero le van a dar las gracias! ¡Es que sí! ¡Ya lo sé! ¡Claro que sí, mi querido Héctor! Pero el problema es ese. O sea, ¿cuánto tiempo? Muy corto. Y aquí no se da el resultado. Y van a cambiar técnico otra vez. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? No, es que no hay un gran proyecto. No hay un gran proyecto. Aquí el problema es... Desde que se fue el Tata Martino, dime qué proyecto ha habido. No, no, por eso. Se supone que con el nuevo comisionado y con esta nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, se supone que habrá un cambio. Tú estás utilizando un verbo de... Pero el primer cambio, José Ramón, sería aguanta a tu técnico, no de entrada porque sea mexicano las primeras de cambio lo vas a echar. Yo creo que al Tata lo aguantaron de más. Pero aquí la cosa va empezando. Los directivos ven el negocio. Si México no participa en la Copa América, no participa. Hay repechaje todavía. Hay repechaje. El negocio se les cae brutalmente. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Pero no debería de ser así. El problema del partido contra Honduras en Tegucigalpa es que para mí los jugadores no entendieron qué partido era. Pero tú hablaste de soberbia. ¿Qué soberbia hubo? No lo entendieron. Por eso la soberbia, dijeron. Eso es no ser inteligentes. Venimos de empatar con Alemania. ¿Esa fue la soberbia? No pasa nada. No lo entendieron porque los que hemos ido a Honduras, los cuatro hemos estado en un partido clasificatorio en Honduras. Bueno, a mí me ha tocado estar varias veces en un partido oficial contra Honduras, sobre todo en San Pedro Sula. Y sabemos perfectamente el ambiente. A mí me tocó estar en uno que hasta acá se lacrimógenos tiraron. No, de todo, nos ha tocado de todo y que te ambienten de todo y cuando vas subiendo de la cancha hacia los palcos. Por eso yo le decía a Paco que no hubo mucha hostilidad en esta ocasión. No, no, no. No, pero el público se comportó bien. Es un ambiente fuerte. Es un ambiente fuerte. Es un ambiente fuerte. Y todo el entorno hay que entenderlo. Hay que entenderlo como técnico y como jugador. Y sobre todo como jugador ya cuando estás ahí adentro de la cancha. Por eso yo hablo de que fue más problema de carácter que de otra cosa. Yo narré un partido en Honduras, en el viejo estadio de Honduras, que era terrible, donde el Jimmy Lozano hace dos goles. Dos goles. Con la Volpe. Claro, claro. Y después no lo llevan al Mundial. Fíjate, como hemos visto, Cara y Cruz, Alemania y ahora este partido de Honduras. Amistoso, siempre ponen amistoso. Sí, no importa, pero es Alemania. Acaba de perder Alemania con Turquía. Es Alemania, por más que digan amistoso es Alemania. Ha ganado cuatro Mundiales Alemania. O sea, si vamos a la historia, Alemania es una potencia. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, Cara y Cruz, ¿sabes cuántos jugadores hubo diferentes del partido de Alemania a este partido de arranque? ¿Cuántos? Uno. ¿Uno? Uno. Orbelín Pineda. Uno. En lugar de Uriel Antuna. Sí. Me parece que no fue acertado de parte del técnico. Pero jugando los otros 10, parecía que eran otros jugadores. Pero sí estamos de acuerdo que no podemos comparar. Haríamos mal en comparar. Es que contra Alemania jugaste un partidazo. A gana le pasaste por encima. Pero fue la mejor actuación de Jimmy, ¿no? La mejor actuación. Sí, pero es una situación diferente. Enfrentar a Honduras, tú lo puedes poner Alemania acá y Honduras aquí, pero a la hora que rueda la pelota. Sí, juegas allá. Una cosa es partido amistoso. Y otra cosa es partido eliminatorio. Pero juegas impresión. Y de visitante. Sí, acá te estás jugando algo diferente ante un rival que no te va a dejar jugar, que te va a cerrar espacios porque Alemania te deja jugar. Alemania te deja jugar, Honduras no. Entonces, no es justificación. Simplemente no lo pongamos, no lo comparemos. ¿Cómo es posible que si contra Alemania juegas tan bien, Honduras te gane? No, no es así. Es que ellos fueron los primeros que lo pusieron así, Paco. Pero nos equivocamos y se equivocan ellos. Ellos. Es que no es así. Es que nosotros podemos decirlo y analizarlo desde esa perspectiva. Ellos no. No, ellos no pueden decir Alemania, Honduras. Pero es que tan es así. Porque entonces juegas así. Porque ya sabemos que jugamos a nivel, juegas así. No estoy hablando de que sea mal nivel de Honduras, que se me entienda. O sea, estuvo mal planeado el partido contra Honduras. Para mí sí. Y la perspectiva misma. La perspectiva total. Es que a ver, si le ganaste a Alemania 1-0 en el Mundial del 2018, pues entonces le tendrías que haber ganado 4-0 a Suecia. No, Suecia te goleó. Así es. Entonces cada partido es diferente. ¿Y qué pasó ahí? Cada partido es diferente. Y a partir del segundo juego contra Corea, el equipo ya no entendió. No, no, de acuerdo. A lo que yo voy es de que para mí el partido contra Honduras no se planeó correctamente desde cómo hablas con el jugador. Me parece que Jimmy no les metió la idea o no les inculcó la idea de lo importante que era ese partido. Lo importante que era. El planteamiento a mí no me gustó y lo dije antes del partido. Yo si hubiera jugado con Antuna y con Lozano, bueno, pero son decisiones del técnico. Hoy tiene Jimmy la oportunidad, hoy tiene Jimmy la oportunidad de revertir la situación. Yo sé que ganarle a Honduras no te da el título de campeón del mundo, pero sí te da nuevamente ese, el reencontrarte con la confianza, con la fuerza, con lo que necesita un técnico y los jugadores para encarar un ciclo mundialista. De otra manera, ok, ¿van a despedir al Jimmy? ¿Va a venir otro? No, 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 José Ramón, José Ramón, desgraciadamente en el fútbol mexicano se manejan las cosas. Pasa eso, sí, pasa. Pasa eso, se manejan las cosas. Y muy seguido pasa. Muy a menudo. Y puede pasar. Claro. Lo único que hace que la estructura se sacuda es el riesgo de perder el negocio. Eso es lo que sacuda. ¿Sabes lo que decíamos? El riesgo de perder el negocio. El riesgo de no estar en Copa América, no le van a dar chance ni llegar al repechaje. ¿Qué pasó con Bucetich? No le dieron chance de llegar al repechaje y había calificado, aunque sea al repechaje, pero había calificado para afuera y venga el piojo Herrera, ¿no? ¿No pasó ya? Así es, así es. ¿Qué te extraña que ahora vuelva a correr? Nada. No me extrañaría. Porque es en marzo, además tiene tiempo todavía para... Porque ahí interviene la soberbia de los dirigentes. Pero qué triste que empiecen a tirar por ahí el anzuelito a ver quién lo agarra, de que, ah, y ahora nos está dirigiendo en la Selección Nacional alguien que no pudo ni con Querétaro ni con Necaxa. O sea, ya empezamos, ¿no? Ya lo tiraron, ya lo tiraron. Sí, ya lo empezaron por ahí en las redes a tirarlo. Y eso no va a acabar nunca. Y eso nos perjudica a todos. O sea, ¿por qué? Pues porque a las primeras de cambio, si se acaba el negocio, ya tiraste el anzuelito. Después de este 2 a 0, ya empiezas a tirar para ver si comes. Así es nuestro fútbol, porque también hay que ser justos. Y así es el entorno también. Así es, José Ramón. Diego Coca, si tú pones a un director técnico, ¿sí? Pierde un partido, por más que nos haya dolido perder contra Estados Unidos, si tú pones a un técnico en el inicio de un ciclo mundialista, lo tienes que dejar. No, se quitó Diego Coca. Entonces, si ahora al Jimmy lo echan por no pasar sobre Honduras, pues es que así son las reglas de este juego. Y el director técnico de las elecciones no está bien. Que los jugadores están a muerte con Jimmy Lozano. Pero está bien, bueno. Que lo han apoyado en todo. Ok, bueno, pues ahora tienen la oportunidad de revertir la situación en la Azteca. Pero en México somos un país dado en el fútbol. Hablo del fútbol. La inestabilidad es una de nuestras constantes. Hay mucha irregularidad. Es así, es así. Los ciclos mundialistas predominan normalmente en el fútbol mexicano porque cuando pierdes un partido ya te quieren correr. Bueno, el Jimmy lo sabe. El Jimmy lo sabe. Tampoco es que sea un tipo que no conoce el ambiente. Ojalá que los jugadores lo respalden en la cancha. Claro. En la cancha. Que lo respalden, lo ayuden y salgan a jugar. 2-0 sí se puede revertir. Sí, claro. Si tú dijeras es imposible, bueno, pues ni modo, ya es imposible, ¿no? Se puede revertir. Acaba de pasar con Atlas. Nos tocó transmitirlo, Pietra. Atlas contra Olimpia. ¿Te acuerdas? Sí. Fue lo mío. Parecía el inquilino. Y era peor. Sí. Porque le habían hecho cuatro. Era cuatro. Cuatro a uno aquel. Así es. Y acá fue 4-0, entonces se ganó. Ahora, a mí me sorprendió esta Honduras. No, jugó muy bien. Muy bien. Pero también tiene que ver el técnico. Mucho. Mucho. La rueda. Lo que no pudo hacer en Colombia. Y conoce muy bien a México. Un equipo súper ordenado. Conoce muy bien a México. Ahora lleva seis partidos y le han metido un gol. Jamaica nada más le ha metido un gol. Es un buen técnico. Conoce a México. Le planteó un buen partido. Y hay que meterle ahora tres. Entonces, le metieron uno en seis partidos. Ahora vamos a ver si le metió tres. Y llamó a los jugadores claves. No, tiene un buen equipo. O sea, se vio un equipo bien trabajado tácticamente. Sí, muy bien. Muy bien parado en el campo. Sabía lo que tenía que hacer. Y no, tiene un equipo bien. 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 Y no, tiene un equipo bien.